En otro tema, señor Presidente, usted afirmó que la jefa de gobierno no era subconsentida en la sucesión presidencial como precandidata de Morena. Eso fue hace meses y luego hay un elemento novedoso en este punto, que es la incursión del nuevo secretario de Gobernación, Adán. Desde luego que en el primer punto de que si es subconsentida o no la señora jefa de gobierno, usted pierde las encuestas porque en el imaginario colectivo las opiniones de políticos dicen que sí, bueno, pero el punto está en que... O sea, en la encuesta dicen que sí. La encuesta dicen que... Yo pierdo pues. Que sí, que usted pierde porque sí es subconsentida. Usted pierde en este punto. Entonces, el señor secretario ha tenido una posición más protagonista, política, pública, de escenario y aunque está bajo en las encuestas, lo señalan con el plan B. Y es la pregunta. ¿Es el secretario de Gobernación el plan B para que sea el candidato de Morena? No, miren, es muy claro. En primer lugar, ya no hay tapados. Eso que duró más de 100 años, ya lo hemos hablado. Eso lo inventó Porfirio Díaz. El primer tapado que hubo fue Manuel González. Ya no hay eso. No hay tapados. No hay tapados. Todos tienen derecho, de acuerdo a la Constitución, a votar y a ser votado. Y yo celebro de que haya relevo generacional. Y cuando hablo de relevo generacional, estoy hablando de que todos tienen menos edad que yo. Todos tienen menos edad que yo. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Antes se pensaba que el presidente de más edad fue don Adolfo Ruiz Cortines. Pues no. Él entró, creo, a los 60 años a la presidencia y yo entré a los 65. Yo soy el presidente de más edad, presidente constitucional en la historia de México. Por eso dicen mis adversarios que ya estoy chocheando. Bueno, pero hay jóvenes maduros, muy buenos. Soé, por ejemplo. Mujeres, hombres. Soé. También el doctor. Desde luego, Claudia. Yo no sé dónde dije que ella no era… Yo le pregunté a una conferencia de prensa, dijo, no es mi consentida, pero… Yo la quiero mucho. La quiero mucho a Claudia. Y Adán, imagínense, es mi paisano, Marcelo, está haciendo un trabajo de primera. Pero ya no lo traen las mañaneras, señor presidente. De primera. Estuvo con nosotros hoy y me está esperando porque tenemos que ver precisamente este asunto de la cumbre. Me está esperando y va a desayunar con nosotros y otros. Aquí lo importante es quién va a decidir. Va a decidir el pueblo, que es el soberano, porque eso es historia. El que sean los ciudadanos los que elijan al candidato o a la candidata. Y luego los ciudadanos eligen a la presidenta o al presidente. No una persona. No hay tapado. Bueno, lo único que yo estoy planteando, y eso de manera respetuosa, porque aunque tengo licencia, pertenezco a un partido y en ese partido, cuando se fundó, se estableció en el estatuto que se podía elegir a los candidatos mediante encuesta. O sea, está en el estatuto el que pueden elegirse por encuesta. Eso no sé si ahora lo tenga algún partido, pero por primera vez quedó escrito en el estatuto, en la norma de un partido. Entonces, se hace una encuesta. Ya lo hicimos. Cuando en el 2012, Marcelo era jefe de gobierno, yo estaba dirigente de ese partido, Morena, y se hizo la encuesta, yo gané la encuesta, y no por mucho, pero gané la encuesta, los adversarios conservadores estuvieron queriendo buscar la ruptura, pero Marcelo se puso cera en los oídos y no escuchó el canto de las sirenas. Y yo fui candidato, porque gané la encuesta. Bueno, eso mismo es lo que yo deseo. Y el que gane la encuesta, hombre, mujer, yo voy de mis tiempos libres, que son muy pocos, cuando menos a expresarlo, a decirlo, no voy a hacer campaña, pero voy a estar con el que gane la encuesta. Eso sí, va a quedar claro. Voy a estar con el que gane la encuesta. No, nada, 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 nada más es. Porque no se debe de usar el dinero del presupuesto, que es dinero de todos, para apoyar a ningún candidato y a ningún partido. Pero su opinión pesa mucho, señor presidente. Ah, pero pesa más, tiene más peso la opinión de la gente. Sí, pero su opinión pesa en la gente. Sí, ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? O sea, ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde va la gente? O sea, primero, que la gente diga, este queremos, esta compañera, este compañero. Si me encuestan, porque también no sabemos en su momento, pero no hay tapado, no existe eso, eso es totalmente antidemocrático, el famoso dedazo, y es lo mejor que pueda haber. Que sean los ciudadanos los que decidan. Y hay muy buenas encuestadoras y está demostrado técnica, científicamente, que funciona el método. Que si se hace bien la muestra, resulta. Y hay forma de que no sea una sola empresa o una sola encuestadora, sino que sean dos o tres. Y que haya supervisión supervisión de los que van a participar y que participen también los que tengan posibilidad, porque si no, pues, nada más para que aparezca en el currículum de que estuve participando para ser candidato a la presidencia y solicité ser encuestado. Tiene que ser serio, y eso los partidos lo tienen que resolver en su momento. Pero ese es el método. Y me llevo muy bien con todos. No sabe cuánto así, así, así los quiero. O sea, a Claudia, a Dan, a Marcelo, al doctor, a Hugo, a Zoe, a todos, al doctor Alcocer, es un gran maestro. No saben cuánto estimo, respeto y agradezco el apoyo del almirante Ojeda. Lo mismo, no saben, lo que agradezco, respeto, el apoyo del general Sandoval, del general Buse. ¿Qué sería el presidente sin un equipo, sin un respaldo de un grupo de mujeres, de hombres con convicciones, con principios leales al pueblo, leales a la patria, honestos, tengo un proceso de transformación, me ayudan mucho. Jesús Ramírez, sí, que le toca... A ver, ven, ven. Es que, ¿saben qué? Es que le echan la culpa a él. Le echan la culpa a él. Es que él es el que le dice al presidente que los medios o a alguien en los medios... No, 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 no. Él es muy profesional y muy buena gente, de muy buen corazón, incapaz de una intriga. De veras. Yo me hago cargo, pues, de mis cosas. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Para Noreste.net reportó José Sobrevilla. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gracias por ver el video.